Ah, yo estoy aquí, no sé si me irá con toda la música que hay Y os voy a enseñar el ambiente que hay por aquí Y ahí va a ser el concierto de Carlos Ginn Ahí, no sé si se verá ¿Qué tal, Mario? Muy bien, cansado Y vamos a ver si ahí Mario nos va a hacer la paella A ver qué tal le sale Si está buena, por lo menos estará buena, pero Luego mañana hasta que nos está hechando la pura mierda, todo vomitando Bueno, Mario ya ha terminado de hacer la paella, ya estamos tranquilos Sí, mejor O sea, no lo he pasado, creo que peor, o sea, desde hace mucho tiempo Y estamos por aquí, no sé dónde vamos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Mira cuánta gente hay En ese verano el sol Que a ver, os explicamos Estamos en un recinto enano Yo estaba en una esquinita con una paella No sé hacer paellas No sé, porque no sé hacer paellas Y estaba yendo de culo Y no sé, ahora mismo estoy... ¿Qué sabes? En tu caso sí que haces Sí, pero aquí delante de tanta gente encima Me pongo nervioso porque es como Venga, toda la responsabilidad que hay sobre ti Y yo, bien, va Bueno, si me lo preguntáis, el labial que me lo he cambiado O sea, antes tenía el que era morado de Makeup Revolution Pero se me estaba moviendo mucho Así que me he puesto este que es mate Un cojo mate Mario, qué cara han puesto los puertes Ah, ni te estaba buena ¿Estaba buena? Se supone que sí, no sé ya A ver, de los primeros no quedaremos Bien cojo yo con la cámara Que cuando ya me lo soltaba Es un María, está ahí tomando las narices Y nada, bueno, también creación La que he montado aquí Mira, mira Por si pero si estamos ahí Por ahí Y está el stopto Así que empezó la estrella Y está acabando Cómo sale por el tronco Y ya no tenemos tío ¡Cómo a hacer un giro! ¡Lo que sí! ¡También! 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 Bueno, hemos cogido porque, y vamos a nuestras efectivas casas. Sí, que ya es hora. Que hace un frío. Que ya hemos levantado desde las 11 o así. Tú, yo llevo despierto desde las 8. Y anoche me acosté a las 4 y pico. Hoy estoy demacrado ya. Y ya hay sueños, estoy súper cansada. Sí, es lo normal, a ver. Después de estar todo el día ahí haciendo paella, que he hecho una paella asquerosa. Que poco más y me echan. El mundo es por eso para allá. Bueno, pues nada, ya ha llegado el fin del vlog y bueno... Adiós. Adiós, adiós. Tú y no. Tú y no. Son muy roos la red. Bueno, nos despedimos ya vosotros. Hasta el próximo ese... Lo que sea. Adiós. 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 Adiós.